Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste Contigo Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Sola 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 va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Sola va a caer 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 Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la cola toda playaste contigo Cuando suena el pum de mi bajo, cunguero, todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga se la colan todas, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Sola va a caer, ella va a caer Y escucha, que ahora no sabe, suena chifas, se, se, se Se, 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 se a mi lado y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos Sin querer me enamore, me ilusioné, ese corazón nos romperé, lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti. Mujer yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos. Sin querer me enamore, me ilusioné, ese corazón nos rom perde, lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti. Mujer yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello. Es bello y es tan lindo, y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y ese amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti Mujer, agarra mi mano Hamster Rekord La noche está pa' un tirito, para un finito La manito bien arriba necesito, que ponga al macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la agitan los pibitos La noche está pa' un tirito, para un finito La manito bien arriba necesito, que ponga al macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la agitan los pibitos Pero que fiel a que la agitan los pibitos, que ponga al macaco, el juego y el rico La noche está pa' un tirito, para un finito La manito bien arriba necesito, que ponga al macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Si voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Y it is nice Esta noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que ponga macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Y suena el maco Caco Es que no hace palma, no aguanta los trapos La noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que ponga macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Si voy al bajo soy yo Oh, 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 oh La noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que ponga macaco, el juda, la liga y el pico Pero que fiel a que la quitan los pibitos La noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que ponga macaco, el juda, la liga y el pico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Si voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Y es nice La noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que ponga macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Y suena el back Caco Es que no hace palmas, no aguanta los trampos No, bien ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? ¿Dónde están los pibitos que la están bokeando? ¿Dónde están los pibitos que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? ¿Dónde están los pibitos que la están bokeando? Vamos a aplicar más, pero vamos que le damos Y ahora, eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas el fiola si sos un bigote Siempre el que cobra tú Eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas el fiola si sos un bigote Siempre el que cobra tú ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten Y ahora Vamos para la calle gato que nos paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más, pero vamos que le damos ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten Y ahora Vamos para la calle gato que nos paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más, pero vamos que le damos ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rochos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten Y ahora Vamos para la calle gato que nos paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más, pero vamos que le damos Y ahora Eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas ser piola si sos un bigote Siempre el que cobra tú Eso es lo que quieres tú Siempre el que corre tú No te hagas ser piola si sos un bigote Siempre el que cobras tú ¿Dónde están los pibes que ahora gritan el macaco aguante? ¿Dónde están los rechos que van pa' delante? Que se pudió todo y ahora que se planten Y ahora Vamos para la calle gato que nos paramos de mano ¿Dónde están los giles que la están bokeando? Vamos a aplicar más de vamos que le damos Esto es Hamster Records Llegándote, pinta para el fondo Pa' ver quilombo, pa' ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Pa' ver quilombo, lo vamos a picotear Llegándote, pinta para el fondo Pa' ver quilombo, pa' ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Pa' ver quilombo, lo vamos a picotear Míralo, un amacinado Empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso A que el bigote lo vamos a carachar Míralo, un amartinado Empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso A que el bigote lo vamos a carachar A que el bigote lo vamos a carachar Que el bigote lo vamos a carachar Míralo, tirame la goma de Mascar Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, lo vamos a picotear Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, lo vamos a picotear Míralo, un amartinado Empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso A que el bigote lo vamos a carachar Míralo, un amartinado Empujando a todos, me quiere pegar Muchacho, hágale el paso A que el bigote lo vamos a carachar A que el bigote lo vamos a carachar Música 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 A que el bigote lo vamos a carachar A que el bigote lo vamos a carachar Música 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 Me compre una cajita feliz Me compre una cajita feliz La frase que irá para el nene Era un vino Y tu lo compre para mi Me compre una cajita feliz Me compre una cajita feliz La frase que irá para el nene Era un vino Y tu lo compre para mi Música Y suena el mac, caco No vine hamburguesa, no vine papas fritas Pero se que te da fiola, esta fiola esta cajita Y no vine con burretes, ya poco mayonesa Esta cajita te deja Tres locos de la cabeza, tres locos de la cabeza Y en el sur, baila cumbia Ya Y suena el mac, caco El que no hace palma no aguanta los trapos Me compre una cajita feliz, me compre una cajita feliz La flash que era para el nene era un vino Y tu lo compre para mi Muy bien mano Y suena el mac, caco No vine hamburguesa, no vine papas fritas Pero se que te da fiola, esta fiola esta cajita Y no vine con burretes, ya poco mayonesa Esta cajita te deja Tres locos de la cabeza, tres locos de la cabeza Y en el sur, baila cumbia Ya Y suena el mac, caco El que no hace palma no aguanta los trapos Me voy para el baile sin rumbo Con todos los pibes sin rumbo Hoy sé que no hay nadie que me pare Y una gatita me llevaré El baile está lleno, esta pista llena Como quieran, me andan toquetando Y yo te aseguro que voy a encontrarlo Que ando buscándolo Y una gatita me llevaré El baile está lleno, esta pista llena Y yo te aseguro que voy a encontrarlo Y yo te aseguro que ando buscándolo A caco que te oiga suena como es Y yo te aseguro que ando buscándolo Y una gatita me llevaré Y suena el mac, caco El que no hace palma no aguanta los trapos Me voy para el baile sin rumbo Con todos los pibes sin rumbo Hoy sé que no hay nadie que me pare Y una gatita me llevaré El baile está lleno, esta pista llena Como quieran, me andan toquetando Y yo te aseguro que voy a encontrarlo Que ando buscándolo A caco que en viola suena como es Y una gatita me llevaré Pasolera, anda suelta, anda suelta por ahí Pasolera, anda suelta, anda suelta por ahí Pasolera, anda suelta, anda suelta por ahí Y suena el mac Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos 2011, el área del cáncer Y suena el back Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme un manchao, y con mis ojos colorao Con los pibes a todos los lao, porque yo a mi me lo andao Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme un manchao, y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lao, porque yo a mi me lo andao Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme un manchao, y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lao, porque yo a mi me lo andao Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy Le doy gracias a Dios, por estar donde estoy Y voy a seguirme un manchao, y con mis ojos colorao Con los pibes a todos lao, porque yo a mi me lo andao Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos Y suena el mac, Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos El burborrillo me dio boca, como quisiera besarte la boca ya Tocarte y saciarme ya, adorarte y tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Prepárate, quedándote voy a salir a casarte Búscame, en la discoteca de baile Encénteme, como yo tengo que tocarte Y al final fui yo Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Y suena el mac, Caco, el que no hace palma no aguanta los trapos El burborrillo me dio boca, como quisiera besarte la boca ya Tocarte y saciarme ya, adorarte y tenerte Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Prepárate, quedándote voy a salir a casarte Búscame, en la discoteca de baile Encénteme, como yo tengo que tocarte Y al final fui yo Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Bailando, gozando, sudando, delirando Voy acercándome, no me puedo resistir Sentirás el corte de mi motor Ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr Cuarto de mi ya empezó Si en verdad está la luz, autométer no es pelu Así que, seguro pierdes tú Si volveré a correr, mi luz se manda en la sea Así que vos prepárate, porque seguro vas a perder Si en verdad está la luz, autométer no es pelu Así que, seguro pierdes tú Si vos querés correr, mi luz se manda en la sea Así que vos prepárate, porque seguro vas a perder La chica se pone loca, cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca La chica se pone loca Cuando mi corte explota, la chica se pone loca El asentor de mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor Prepárate, vamos a correr, cuarto de mi ya empezó ¿Y suena el Mac? ¡Casco! El que no hace palma no aguanta los trampos Mi cumbia al cien por cien Si en lugar de estar la luz, autométer no es pelú, así que seguro pierdes tú Si vos querés correr, mi piel se manda en la cea, así que vos preparate porque seguro vas a perder Si en lugar de estar la luz, autométer no es pelú, así que seguro pierdes tú Si vos querés correr, mi piel se manda en la cea, así que vos preparate porque seguro vas a perder La chica se pone loca cuando mi corte explota, la chica se pone loca La chica se pone loca, cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca, cuando mi corte explota La chica se pone loca La chica se pone loca, cuando mi corte explota La chica se pone loca El acentor de mi motor, ya lo vas a ver Es el mejor, prepárate, vamos a correr Cuarto de mi ya empezó Y suena el mar ¡Campo! El que no hace palma no aguanta los trampos Mi cumbia al cien por cien ¿A dónde están los que quieren los cumbieros? Bucutú, bacatabú, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabú, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabú, dale por ese culo Bucutú, bacatabú, te olas pa' loco quiero Bucutú, bacatabú, y ahora maile turro Bucutú, bacatabú, bucú Alguien viola esa pisita Bien guanaca y re maldita De bañoles y un par de veces Pero no quiere que la vene Bucutú, bacatabú, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabú, bucú Bucutú, bacatabú, racatacataca, bucutú Bucutú, bacatabú, dale por ese culo Bucutú, bacatabú, piola pa' lo cumbiero Bucutú, bacatabú, y ahora maile turro Ay que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita Te guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Ya El pesadito Trapa ¿Suena el mac? Caco Es que no es de palmas, no aguantan los trapos Bucutú, Bacadabú, Raca, Daca, Daca, Bucutú Bucutú, Bacadabú, Raca, Daca, Daca, Bucutú Bucutú, Bacadabú, Dale con el secullo Bucutú, Bacadabú, Tienes más loco quiero Bucutú, Bacadabú, Y ahora maile turro Bucutú, Bacadabú, Bucutú Ay que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita Te guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Bucutú, Bacadabú, Raca, Daca, Daca, Daca Bucutú, Bacadabú, Bucutú, Bacadabú, Bucutú Bucutú, Bacadabú, Raca, Daca, 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 Bucutú Bucutú, Bacadabú, Bucutú, Bacadabú, Dale con el secullo Bucutú, Bacadabú, Viola con el culo Bucutú, Bacadabú, Y ahora maile turro Bucutú, Bacadabú, Bucutú, Bucutú Ay que piola esa pibita, bien guanaca y re maldita Te guacho le dio un par de veces, pero no quiere que la bese Bucutú, 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 B Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, la zorra de su novia quiere arrancar No es culpa mía, cuando yo la apoyo empieza a bailar Y dice muévelo, 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 muévelo Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, la zorra de su novia quiere arrancar No es culpa mía, cuando yo la apoyo empieza a bailar Y dice muévelo, 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 muévelo Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, no escuchan cu, me escuchan reggaeton El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar La noche tapa un tirito Para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que le agitan los pibitos La noche tapa un tirito Para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al macaco, el juego y el rico Pero que fiel a que le agitan los pibitos La noche tapa un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al juda, la liga y el rico Pero que fiel a que le agitan los pibitos La noche tapa un tirito, para un finito, la manito bien arriba necesito Que ponga al juda, la liga y el rico Pero que fiel a que le agitan los pibitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 si voy al bajo soy yo Oh, 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 y it's nice Esta noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que pongan más caco, el juego y el rico Pero que pierda que la gitan los pinitos Y suena el bajo Caco Es que no hace palmas, no aguanta los trapos Esta noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que pongan más caco, el juego y el rico Pero que pierda que la gitan los pinitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 si voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Esta noche está pa' un pirito, pa' un pinito La manito viene arriba, necesito Que pongan el judo, la liga y el pico Pero que fiel a que la pasan los pibitos La noche está pa' pirito, para un finito La manito que en arriba necesito Que pongan en juda, la liga y el tico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Si voy al bajo soy yo Oh, 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 oh Y it's nice La noche está pa' pirito, para un finito La manito que en arriba necesito Que pongan más caco, el juego y el rico Pero que fiel a que la quitan los pibitos Voy a sonar más Caco Es que no hace palmas, no aguantan los trampos No, mi piel